La China Suárez habló sobre su relación con Vicuña La China Suárez habló sobre su relación con Vicuña, es muy divertido tener una familia ensamblada. La actriz, la China Suárez, estuvo invitada a un programa y expresó su gran presente profesional y habló sobre su pareja, la familia ensamblada y sus hijos. Visitó infama recargado y reveló detalles de su intimidad, me gusta, es difícil, la convivencia es difícil. Es muy divertido tener una familia ensamblada, no hay más domingos melancólicos. Es divertido, pero difícil. También mencionó la relación con los hijos de Benjamín Vicuña y expresó como es él, Benja es tímido, pero más simpático, más para afuera. Es hipersociable. Es romántico, pero tiene un carácter tremendo aunque no parezca. . Igual, no, a mí no me reta nadie, jajaja. . . Es demasiado respetuoso. . . Muy caballero, más de otra época. . . La china contó muy emocionada el momento en el que el actor chileno le pidió casamiento casi me infarto, estaban en yoga en cuando me propuso casamiento. . Me estaba por ir a dormir la siesta después de almorzar. . . La mamá lo acompañó a elegir el anillo. . . . Me emocioné, pero no lloré, no soy de lágrima fácil. . . Me cuesta. . . Va a ser el año que viene supongo. . . Por otro lado, ante la consulta del lugar de la boda ella dijo no sabemos bien todavía dónde va a ser. . . La familia de Benja quiere que sean chile y la miaca. . Así que lo vamos a hacer en la cordillera. . 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 Es muy probable que tenga cinco cambios de ropa. . . . Cuando era más chica soñaba con la iglesia, más por mi papá, que era muy católico. . . Pero cuando falleció dejó de tener sentido entonces probablemente no sea por iglesia. . . . . . Finalmente habló sobre la posibilidad de tener otro hijo y fue contundente, ¿otro hijo? No, ahora no. . Si Dios y la vida quieren, más adelante. . . . Uno más. . . Antes decía quiero tener cinco, pero cuando vas teniendo te das cuenta lo difícil que es. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.